Hola a todos como están? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 El día de hoy estamos aquí y les voy a enseñar a desbloquear la peluca de Goku Ya que muchas veces me han preguntado como demonios se desbloquea eso Y tiene un bug que te hace ver pelón en algunos casos, en algunos casos no siempre Así que deja tu me gusta para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 Y suscríbete para no perderte ninguno, claro que activa las notificaciones Porque Youtube vale caca en ese aspecto Y tenemos aquí esta misión 25, como pueden ver es muy sencilla de pasar Simplemente la pasas y ya te dan el traje No necesitas ni hacer nada de lo especial ahí, pero pues es fácil hacerlo así que da igual Aquí yo me decidí por utilizar a Goku en su primera transformación de Super Saiyan Ese es el primer Goku que se transforma en Super Saiyan, o sea el primer personaje de Goku Ya que tiene como 800 formas, ese Goku es un loquillo con sus 800 formas de combate Y bueno amigos pues tenemos esto super rápido, ya saben que estoy grabando esto y estoy hasta preocupado Porque la hora es demasiado tarde y ya sería el último video que grabé el día de hoy Así que prepárense para los problemas He estado un poco ajustado, ayer no pueden ni subir buenos videos Por el problema no del tiempo, pero ya ahora se solucionó Grabo estos ahorita y ya mañana grabo Pokémon Ahorita no me van a creer, son las 3 de la mañana Prácticamente la hora del chamuco Y a ver si no me sale Porque no voy a desbloquear la peluca de Goku Recuerden, eso al menos merece un me gusta Porque estoy como que Oye, son las 3 de la mañana y grabando un video ¿Qué youtuber hace eso? Germán, no es cierto Si Germán, todo Germán De hecho Germán si creo que haga eso Porque se nota, tiene cara como que se desvela el chavo Así que puede que si haga eso Es un sacrificio de los youtubers De vez en cuando hacer videos en la madrugada Yo hacía todo eso antes, todos los días Todos los días grababa en la madrugada antes Afortunadamente han cambiado las cosas para bien o para mal Bah, para bien amigos Para que te digo que no Si, si, si han mejorado mucho las cosas Ahora puedo traerles pues bastantes videos al día De mejor calidad A 60 FPS, Full HD Y todo en Full Y aquí vamos a aniquilar a Freezer Con este Kamehameha Que como se hizo inmortal Le hizo muy poco daño Es triste pero ni modo Puede que sea un poco sacrificado de parte de Freezer Ahí viene Cooler Y a ver que nos dice el chavo Se va a transformar o no Bueno A punto, a punto de De que me salga aquí la llorona Porque puede pasar amigos Estoy a punto de desbloquear la peluca de Goku Y tú ni me has dado me gusta Oye que te pasa Me da risa que este video Me lo han pedido tantas personas Y les puedo postar O sea todavía no veo los comentarios Ni los likes Ni las visitas Pero sé que no va a ser muy apoyado Porque esto ya la mayoría sabe como hacerlo Pero yo por esas pequeñas personas Esa pequeña cantidad de personas Que no sabe Por esas personas lo hago Ya luego pues obviamente Hoy ya me lucí con algunos videos De cosas que ni en ningún otro canal Las van a poder ver Como eso de como Como ganar muchas medallas A ver cuál es el primer youtuber Que me lo copia A ver cuál Ahí me lo cuentan Porque seguramente Ya me lo van a copiar Para cuando termine esta frase Ese video de De cómo sacar medallas TP Súper rápido Y bueno Ahí terminó No terminó nada No amigos Estoy a ver o termina Falta un minuto Más o menos Este gameplay ya está pregrabado Pero la voz no ¿Por qué grabas tan tarde Sergio? Bueno pues porque Ya tenía un chorro de cosas que hacer Tengo pendiente algo Un pequeño Una participación Con una aplicación Que me Que me llamó No es para este canal Es para el canal de Pokémon Y he estado batallando Un montón con ese maldito video Pero ya espero que Mañana lo termine Y es lo que me ha hecho No poder tener videos Porque he estado ocupado Con otros videos Que me pagan ya directamente Por hacerlos Eso si me los pagan Pues así Porque va a ser una colaboración No con una aplicación Pero para el canal de Pokémon Aquí ni te quejes Ay no Un montón de no No inventes Pero el punto es que Me ha tenido ocupado ese video Que ni me te explicaron Muy bien como hacerlo Ese es el problema Por eso es como que He estado batallando Pero bueno amigos Espero hayan disfrutado De este video Estoy a punto de pasarlo Eso creo De que hiciera Es de las pocas veces En las que quiero Que un video termine O sea Es de las pocas veces Que quiero terminar de grabar Porque en serio Ya es muy tarde Tengo que hacer todavía Otras cosas Pero ya afortunadamente No las tengo que hablar Tengo que grabarlas Pero nada más así El puro gameplay Sin voz Y ya luego le acomodo De momento Goku Super Saiyan Ha destruido el mundo Aquí No puedo creer Que este Cooler Sea tan debilucho Lo que no me gustó De la película De Cooler Es que Primero no podían derrotar A un solo Cooler Metal Cooler O sea No podían No podían derrotarlo Y luego al final Ya podían derrotar De 5 De 10 O sea Que lógica tiene Pero estás hablando De una Cállate Estoy jugando Hombre Bueno amigos Aquí termina el gameplay No olviden dejar su me gusta Y de esta manera Se desbloquea la peluca De Goku Hasta la próxima Amigos Ahí está Como pueden ver Y nos vemos Hasta luego Bye Bye